también conocida como Cris Alma. Cris, bienvenida, ¿cómo estás? Un gusto, un gusto. Gracias por invitarme a su sala. Qué bonito. ¿Qué te gusta para tomar el álbum? A mí me gusta el café. El café. Ahorita te preparamos un café delicioso. Cristina es médica funcional y hace terapia con diferentes cosas, pero hablemos, empecemos como contándonos qué es la medicina tradicional china, porque esa es su especialidad. Así es. Bueno, la medicina tradicional china, primero, es una técnica, tiene varias técnicas en sí, y es una ciencia de oriente. Y esta ciencia está especificada hace más de 5.000 años, así que vamos a encontrar mucha información al respecto. Y fue un proceso que pasó de generación en generación y aún está muy arraigado en la cultura oriental. Nosotros ahora estamos utilizando la medicina china, ya avalada incluso por la OMS, donde dice que es una terapia alternativa a los tratamientos alopáticos. Entonces utilizamos todas las técnicas que tiene la medicina china para cuidar nuestra salud, ya que ella habla desde todos los aspectos, emocional, físico, energético y espiritual. Pero entonces sí viene de la China, porque es que aquí hay muchas cosas que dicen que, por ejemplo, el arroz chino no viene de la China. En un bosque de la China, la chinita se perdió. Esa canción no la conocen en China. No era el bosque de la China. La enfermedad de la mirada china tampoco existe en la China, pero esto sí es de la China. Así es. Es cultura oriental. Cris, ¿sabes qué me encanta de este tema? Y es que en la medicina tradicional china se relacionan las emociones con las enfermedades. Así es. Entonces muchas veces si tienes un dolor de cabeza no significa que algo físico está pasando en tu interior, sino que de pronto estás pensando mucho en una situación, tienes un problema y se te manifiesta a través de la salud. Contanos un poco de eso. Es muy bonito porque la medicina china, como les hablaba, tiene todos los aspectos que tienen en ser. La comunicación, el entorno, la emocionalidad. Entonces, como hablabas, cuando tenemos una enfermedad, que para la medicina china no hay enfermedades, sino desequilibrios, nos habla de que tenemos alguna alteración en un órgano. Por ejemplo, si el órgano del riñón está alterado, es el miedo, la emoción que está contenida. Si el hígado, tienes algún proceso en el hígado o hay alguna situación en el hígado, la ira es una de las emociones que está ahí contenida. Así como el estómago, que una emoción muy común, que es la ansiedad. Si ustedes observan a una persona ansiosa, tiene gastritis, tiene reflujo. Sí, se le siente todo aquí. La sensación está en todo el centro, en todo el plexo. Y así, cada órgano tiene su emoción y de esa manera nosotros podemos identificar por el pulso, por la lengua, por el iris y por la tez. Quiere decir el color. Uy, impresionante. Podemos así diagnosticar. Cris, ¿y cuáles son esas técnicas que se emplean en este tipo de terapias? Bueno, hay cinco específicas. Hoy vamos a implementar, no sé, dos, tres, según el tiempo que tengamos. La principal y la más conocida es la medicina china, es la acupuntura. Ah, no, ¿cómo así, Alejandro? Usted me dijo que yo iba a ser el paciente de acupuntura. Mira, este hombre tiene 27 tatuajes. Sí, pero pues... Y le tiene miedo a las agujas, ustedes pueden creer en eso. No, 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 pero a ver, a ver. Entonces, venga, doctora, ¿dónde me hago? ¿Qué hago? Ahí estás bien. ¿A qué? ¿Me puedo quedar aquí? Sí, ahí estás bien. Y si me permite... ¿Y usted me tiene agujas desde allá, o qué? ¿Me puedo hacer a tu lado? Pero, por favor, venga, para acá, por favor. Cris, a través de la acupuntura, ¿qué se puede sanar? Todo tipo de desequilibrios. Sí, todo tipo de desequilibrios, tanto emocionales como físicos. A ver. Entonces, lo primero sería tomar el pulso. Retírate el... Me quito el reloj. Sí, un momento. Te tengo un dato. Alejo tiene dolor de cabeza hoy. Ah, sí, 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 sí. Pero es muy común en mí tener dolor de cabeza. Entonces, lo primero es poder hacer el diagnóstico o la evaluación, que es vital. Así que el pulso es fundamental para saber. En este caso que tienes dolor de cabeza, preguntaríamos otras cosas, ¿cierto? Sí. Como la alimentación, también en relación a las emociones. Entonces, un dolor de cabeza está relacionado con una situación que afecta el hígado. ¿Estás durmiendo bien? No. No, me tocó trabajar mucho ayer y me quedé hasta tarde. Por eso es el dolor de cabeza. Eso. Entonces, está relacionado. Cuando hablamos de hígado, tenemos que pensar en las emociones de la ira. Estoy muy irascible, estoy muy enojado o hay una situación que explota. Segundo, ¿cómo estás durmiendo? Y en las mujeres preguntaríamos otra cosa. En este caso, estas son las agujas. ¡Ay, Dios mío! Este es el tamaño de la aguja. Es muy pequeñito. Vamos a colocarlo primero en esta parte. ¿En la cabeza? Vamos a colocarlo en la cabeza. ¿En la cabeza? Cris, pero... ¿A vos en la cabeza? Antes de que empecemos con esta terapia, le quiero recordar a todos los televidentes que las líneas están abiertas. Nos pueden llamar al 268-6033. Si tienen alguna pregunta para Cristina, si tienen alguna dolencia, un desequilibrio, Cristina nos va a contar cómo se relaciona todo esto con la medicina tradicional china. También nos pueden escribir a través de las redes sociales, arroba telemedellín, con el hashtag tomandoelalgo. ¿Y esto duele? O sea, poner la aguja duele. Hay una sensación. Pues como cuando dicen, no, 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 no duele. Y se pone una de complejo B y tenga. Claro. Alejo está muy asustado. Bueno, Alejo, nos vamos. Ah, ok. Un, dos, tres. Ya tienes la aguja. ¿Qué sentiste? No, no, nada, no sentí nada. Ahí ya está la aguja. Yo ni siquiera he querido mirar. Puedes mirar, mira. Esta sí me dolió hasta el alma. Ah, bueno, o sea que... No, pero eso sí se ve en televisión, muchachos. Claro. Ahí hay dos agujas. Sí se ve perfecto. O sea que sí tenemos alma. Sí, o sea que sí. O sea que sí me duele. Listo. ¿Podemos poner una en tu cabeza? En la cabeza. Depende de la parte de la cabeza. Porque si se quita el ojo o qué, ¿de dónde está? Bien. Vamos a poner una en este punto. ¿Está bien para ti? Cris, ¿y por qué en ese punto? Bien, se llama las 100 reuniones. Es porque no hay calvo. Si fuiste una pelo no la ponían ahí. Las 100 reuniones. Es un punto que se llama las 100 reuniones. ¿Pero ya la puso? Alínea, no, vamos a ponerla, está bien. Ok. Así que nos alinearía... Permiso. Un, dos, tres. Listo. Así que nos alinearía... 100 puntos energéticos. ¡Wow! ¡Cien! O sea que después de esto va a quedar como superhéroe, ¿o qué va a quedar? Puedes mover la cabeza, puedes hablar. Pero, no, pero es que Alejandro, ¿por qué está hablando así? Como si le verán puesta la aguja en la boca. Estoy súper quieto para no dañar el proceso. Te puedes mover tranquilo, ya la aguja de ahí no se va a caer. Ok. Listo. Es una aguja que se pone superficial, es una aguja de único uso, que esa es otra cosa importante. Siempre vamos a desecharlas y solamente una persona va a poder tener una sola agujita. Se puede aplicar en muchas partes del cuerpo, porque nosotros tenemos en el cuerpo algo que se llama canales energéticos. Ah, ok. Hagan de cuenta que los canales energéticos son como una ciudad, nosotros somos una ciudad y por esa ciudad pasan calles y carreras. Claro. Así que por las calles y las carreras hay flujo vehicular. En este caso, nuestras calles y nuestras carreras llevan energía. Cuando hay un taco, un bloqueo, hay un accidente, ese flujo para y cuando nosotros queremos que ese flujo se mueva, pues llega el guarda de tránsito y dice, por favor, muevan los carros. Aquí la aguja va a ser como el guarda de tránsito, va a moverse y va a ayudar a que el flujo energético pase. ¿Ese quiso ahí les dio vuelta o qué? Entonces las agujas se pueden mover hacia la derecha o hacia la izquierda para tonificar o para dispersar. En este caso queremos dispersar tu dolor. Ok. Cris, ¿cuánto dura una sesión de acupuntura? Una sesión es de una hora. Hay varias técnicas que se utilizan y no siempre va a ser acupuntura. Podemos hacer entonces moxa, que es calor, podemos hacer auriculoterapia o podemos hacer ventosas. Entonces, de acuerdo a la necesidad y la evaluación que se realiza con el paciente, decidimos qué tipo de técnica aplicar. ¿Todavía tengo la aguja ahí arriba? Todavía la tenés. ¿Y en cuánto se me quita el dolor de cabeza? Necesitamos poner esas agujitas y que se queden más o menos 20 minutos, pero antes de eso yo te voy a colocar algo más. Bueno, hágale pues. Mientras tanto aquí te lo voy a llamar. Bueno, y vamos a recibir nuestra primera llamada. Fernando Ospina, ¿cómo estás? Bien, princesa. Muy bien aquí, viéndolos aquí. Habiendo a Alejandro Salude, me lo diga que él es Ana María y es mi sobrina mía. Ay, qué bonito el tío Fernando, abrazo. Aquí poniéndome agujas, don Fer, vea. Oye, lo haces muy bien. Y ese que, no, no me, no, este de Medellín a todo el mundo, por aquí le digo que venga, lo haces muy bien, pero de mago muy mal. Ajá, de mago muy mal. ¿Cómo así no te gustó el truco que le hice a Alejita esta semana? La semana pasada. Por Dios santísimo, hombre, yo le digo, cuando el día que nos llamamos a Beleva, le voy a enseñar a Pai 7 para que esté allá. Ah, bueno, Alejo. Señor. El tiempo nos cuesta. Te hago un abrazo y saludo a mi anita y a tu bebé hermosa, que le soy muy hermoso. Claro que sí, tío, gracias. Y que el Señor los cuide y los bendiga a usted. Gracias, don Fer. Gracias, Fernando. Oígame, pero esto huele delicioso. Ya con esto sí se me está quitando el dolor completamente, Alejo. Alejo, y es que... No te estoy hablando, Caspa, de verdad que se me está quitando el dolor. No, es que esto funciona. Yo me lo he hecho y de hecho ya me hice una terapia con Cristina. Y es importante, Cris, que le contemos a los televidentes que este tipo de sesiones se hacen en un espacio cerrado, con música relajante. Es un momento para que ustedes se conecten con ustedes mismos, para que sanen. Acá estamos en todo el voleo del programa, pero normalmente esto es como ir a un spa emocional. A mí me encanta. Pero lo primero que les quiero decir es que no duele realmente. O sea, no es como cuando un tatuaje le dicen, eso no duele, o que la inyección de complejo de nuevo, eso no duele. Realmente sí no se siente pues absolutamente nada y debe ser muy interesante. ¿Cuántas agujas es lo máximo que le pueden poner a una persona en una sesión? Pues en promedio de 15 a 20 agujas. Algunas personas solo necesitarán 10 y muchas solo necesitarán 2 o 3. Es de acuerdo a la necesidad, pero en la mayoría de 15 a 20. Muy impresionante. Está impresionante. Para que respire. Cris, bueno, esta es la primera técnica que estamos viendo, la acupuntura. Cuéntanos, ¿qué otra técnica existe en este campo? Bueno, hay otras técnicas como por ejemplo la moxibustión. La moxibustión es utilizar un tabaco de moxa. Esta es una... ¿Lo puedo leer? Sí, es una planta que se llama artemisa y se coloca como un tabaco. Esto se enciende y se coloca en el lugar o puntos donde hay dolor. Quiere decir, donde se ponen las agujas, no, porque no se aplica directamente en la piel. Entonces, donde se ponen las agujas, en esos canales se pone también la moxa. Ejemplo, para personas que tienen cólicos menstruales o que tienen quistes en los ovarios o que tienen endometriosis. La técnica como la moxibustión funciona súper bien. Me encanta. Cris, vamos a recibir otra llamada. Súper. Teresita de Ramírez, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo va todo? ¿Ya tomaste el algo? Aquí estoy tomando el algo. ¿Qué estás comiendo, Conta? Helado. Helado, ¿de qué sabor? Es un algo muy contemporáneo, mujer. Mora. Mora, delicioso, me gusta. Mora para la señora. ¿Te atreverías alguna vez o alguna vez te han hecho esto de acupuntura? No, yo quería preguntar algo a la doctora. Claro. Cuéntanos, Teresita. Escuchamos. Está suerte. Sibel, para preguntarle en las afecciones de la piel. Sí. Por ejemplo, el cáncer de piel, ¿con qué se relaciona en la medicina? Tradicional, China. Gracias. Los órganos que a ti, gracias por contarnos esto tan importante, que sé que a todas las personas les va a interesar. Cuando hablamos de piel, estamos hablando de una alteración en el intestino y en el pulmón. Así que podemos ver que cuando hay afecciones pulmonares, como cuadros respiratorios, asma, rinitis, el intestino se desequilibra y a la vez se muestra la relación en la piel. Una persona que está muy triste, muy deprimida, su piel cambia. Es ajada, es seca, porque se relaciona directamente piel, intestino y pulmón. Guau, increíble. Sobre todo que, desde luego, cuando uno se pone a analizar realmente a la gente de China que practica esto desde hace siglos, en relación a los países de América y del occidente, son muy aliviados. Realmente son personas longevas, son personas que realmente pocas veces ve uno que sufren tantos males como si sufrimos en este otro lado. ¿Por qué pasa eso? Porque nosotros no adoptamos estas prácticas porque tenemos un estilo de vida muy diferente, la alimentación supongo. Hay algo que nosotros alejamos mucho y es la responsabilidad. Entonces, estoy enfermo y sí, acudo al médico, pero quiero que él sane lo que yo no fui responsable. No fui responsable al alimentarme bien, no fui responsable al no dormir, no fui responsable al hacer ejercicio. Entonces, es una corresponsabilidad. La medicina china tiende a ser preventiva, así que buscamos esos hábitos adecuados, el buen dormir, el buen comer, incluso los órganos que nosotros tenemos tienen un horario para trabajar. Entonces, si a ti te despiertas a las 3 de la mañana, tu hígado está alterado. Sí, claro, el cerebro está ahí como, venga, un momentico, es que estas no son horas laborales. Entonces, es el hígado el que está trabajando en ese horario. Los infartos suceden casi siempre a mediodía, a la 1 de la tarde es la hora del corazón. Y así, entonces, nosotros podríamos empezar a entender por qué. Porque nosotros debemos ir al baño a evacuar en la mañana, porque a las 7 de la mañana es la hora del intestino. Y así funciona. Entonces, en la medicina china estamos muy relacionados en reconocer nuestro cuerpo y al reconocer nuestro cuerpo sabemos qué necesita. Nosotros somos el mejor calibrador. Y si sentimos que estamos mal, algo está funcionando mal y hay que buscarlo. Entonces, es la responsabilidad. La medicina china lo que nos llama es a hacerte responsable, a darnos técnicas para mejorar nuestra salud y a prevenirla. Cris, la idea es que Alejo salga renovado hoy del programa. No, no, no. Yo quiero que le prendamos ese tabaco en la cabeza a ver si se le quita el dolor. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sí, porque yo escuché una cosa que no me llamó mucho. Tranquilo, Alejo, te voy a retirar la aguja. ¿Ah, cómo hay que retirar? ¿Ya no? ¿Todavía la tengo ahí? Todavía está. ¿Es en serio? Sí. Uy, qué peligro. Espera, yo me hubiera tocado la cabeza de lo que... Ya te había dicho que estaba la aguja. No, yo como se ve que te estás de aquí, yo no sabía que todavía tenía la aguja. Bueno, entonces, no vamos a encenderlo, pero esta es la misma que esta moxa y esta moxa se pondría fácil. Lo vamos a hacer como técnica para que las personas vean. Esto tiene un aislante, entonces se puede colocar, esto se puede retirar y aquí colocamos la moxa pequeña, la encendemos y luego cerramos. Esto protege para que la persona no se queme, para que pueda estar directo. Vamos a retirar tu aguja. ¿Listo? Ok. Vamos a prenderla. Sí, sí, porque acuerda que yo traje candela estos días para lo de la cebolla. Entonces es fácil, lo podemos encender. Y eso no me va a quemar en ningún momento, eso se va a ir acabando solito. Claro, entonces primero tiene una técnica, tiene un espacio de vacío que genera calor y estos espacios por donde sale también el calor. Yo me siento como tan saludable hoy, desde que llegó la médica, en serio, me siento como renovado, como diferente, como ya tú sabes. Entonces eso lo podemos poner así fácil y lo podemos colocar. Si hay, por ejemplo, dolor de cabeza, este punto que se llama intestino 4, intestino grueso 4 nos sirve para los dolores de cabeza. Ah, bueno. Impresionante. Porque en la planta de los pies, los chinos prácticamente saben todas las enfermedades que hay desde la planta de los pies. Reflexología. Así es, otra técnica llamada reflexología nos ayuda porque en la planta de los pies y en la palma de las manos están ubicados diferentes órganos que nos ayudan y con el masaje ayudamos a desinflamar. Entonces, oígame, pero eso está muy novedoso, ¿cómo es para estos camarones de TV Medellín? Esto está muy novedoso, ¿sabes? Sí, perfecto. Oígame, ¿y esta candela la usa usted para qué, hermano? Esto es, ah, cómo le pasa. Esto está muy raro. Esto se llama estar siempre listo. Pero míreme esto. Regálame un troco. A ver. Se llama estar siempre listo. Entonces, esta técnica también sirve mucho para las mujeres cuando tenemos cólicos menstruales, ¿verdad? Así es. ¿Por qué? ¿Qué hace? Genera calor para sanar el cólico. Genera calor y ayuda a desinflamar porque lo que puede estar pasando es que hay una vasoconstricción. Quiere decir, se apretan los vasos sanguíneos. Vaya, pero huele fuerte. Y tiene un aroma, la artemisa tiene un aroma intenso. Fuerte no es que huele a maluco, sino que huele fuerte. Sí. Si yo tengo una vecina que no está acostumbrada a todas esas cosas, va a decir, ah, ese marihuanero, ella está, quién sabe qué prende ese marihuanero, roquero. Pero no es, no, huele muy rico. Ajá, entonces tiene un buen aroma. Huele delicioso. Y se llama humo sanador porque en realidad hace todo su proceso. Entonces ya se coloca y si se va terminando, pues no, lastima la piel. Yo creo que a la gente va a salir flotando. No, 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 ya te digo, yo no me vuelvo a enfermar por el día de aquí de diciembre. Bueno, Cris, ¿qué sigue? ¿Qué otra técnica tenemos? Estamos hablando de la reflexología. Es otra técnica que también hacemos nosotros. Y lo que pasa es que en la planta de los pies están los órganos y allí se mueve la energía de los órganos. Así que solamente con el masaje podemos saber si hay alguna inflamación, si hay algún desequilibrio y ayudamos a armonizarlo nuevamente. Otra técnica, vamos a retirártela porque eso no te va a... Cris, ¿y estas chupitas que tienes acá qué son? Yo he visto eso, que queda uno ahí como en la espalda se lo pone, que queda la espalda toda marcada. Entonces las ventosas son para utilizarse, ahora son muy conocidas por los deportistas de alto rendimiento, que las utilizan porque ayuda a que se mejoren mucho más rápido y haya más recuperación. Lo que hacen las ventosas es algo muy bueno y es que va a hacer que tu cuerpo libere sustancias endógenas, o sea, propias tuyas, que son analgésicas, antiinflamatorias, relajantes, y eso hace que el cuerpo trabaje como debe trabajar. Cris, lo podemos ensayar en el brazo, por ejemplo. Sí, claro. Y supongo que me lo van a poner a mí. La idea es que tú salgas curado de acá. ¿Puede ser aquí o...? Sí, no hay problema. A ver. Entonces, ¿qué es importante? Estamos observando... O quieren que me quiten aquí para los... Si quieren no tengo problema, o sea... No, Alejo, tranquilo. Los camaraderos dicen, no, no, por favor, no, no saca esto. Entonces, aquí es una práctica, en este momento vamos a utilizarlo para que la gente lo vea, cómo puede funcionar. Entonces, lo que hace es que hay vacío en este espacio, hay diferentes tamaños, pero lo que hace es que se coloca un aceite esencial para calmar, relajar y desinflamar, y sobre el aceite se puede desplazar la ventosa. Esto nos ayuda a que cuando hayan lesiones como puntos gatillo en la espalda, en el cuello, se ayude a relajar el punto. Y a la vez que terminamos de hacer esto... Póngala, póngala, póngala. Uy, 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 me borró el tatuaje ahí. Entonces, generamos un vacío, y al generar ese vacío, se activan los puntos y se mejora la circulación. Entonces, al mejorar la circulación en una lesión, nos va a ayudar a desinflamar, a relajar, a drenar, y va a liberar sustancias que van a ayudar a que ese tejido mejore. ¿Ustedes acuerdan la diferencia entre esto y el chupado que le hacía a uno a la novia cuando tenía como 17? Ahí ya había mucha pasión. Ahí ya había mucha pasión. No, 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 no es lo mismo, no es lo mismo el chupado, no era terapéutico. No, es lo mismo. El chupado que le decía, no, no, aquí. También, pero este es chino. El otro año... Colombiano, muy paisa, muy paisa. Y allí cuando vivía el Manrique, muy bien. Entonces, estas ventosas son muy funcionales para las personas que tienen dolor articular, inflamación, contracciones o los espasmos musculares que nos dan por estrés, por ansiedad o por algún movimiento que hagamos. Entonces, se utilizan muy frecuentemente en la espalda, va a dejar un moradito, un equímosis, y esta puede quedar de tres a cinco días o incluso siete días según las personas. ¿Por qué es importante que entonces nosotros utilicemos estas técnicas con especialistas? Porque, por ejemplo, la acupuntura, solamente los médicos estamos avalados para aplicar agujas. Entonces, no es que venga el hermanito y le pone las agujitas ahí de tejer de la mamá, no. Lo debe hacer un experto. De la misma manera, cualquiera de estas técnicas, primero porque debes conocer el cuerpo, debes saber específicamente dónde puedes aplicar una ventosa, debes saber cómo se debe desplazar la ventosa y lo mismo las agujas. Entonces, reconocer la anatomía, la fisiología y saber y explicarle al paciente por qué se debe colocar. Oiga, pero me siento como... Como un superhéroe. No, 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 es que yo no era capaz de hacer ni una sola, ni una sola lagartija. Hacela, yo veo. Ya soy capaz de hacer diez seguidas. Ah. A ver, yo veo. A ver. ¡Uy! No, que es saludable. Mírame esto. Si bien la ciencia y la medicina tradicional es muy importante, existen otras alternativas, Cris, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, nosotros tenemos consultorio en la Torre Médica del Tesoro, Torre 2, consultorio 1564. Y nos pueden llamar al teléfono 318-201-6102. Y tienes cuenta en redes sociales. Sí, nos pueden seguir en arroba Crisalma Medicina. Allí van a encontrar mucha información. Hay muchas técnicas que podemos hacer desde casa. Si no tenemos agujas, les explicamos cómo pueden utilizar los dedos para aplicar presión y cómo deben hacer el masaje para mejorar. Buenísimo, Cris. Gracias por estar con nosotros. Te quiero invitar a que veamos una nota sobre arteterapia.